Cambiar totalmente el tema y quiero darle la bienvenida a Paola Sánchez, ella es nutricionista y vamos a hablar sobre la diferencia entre la intolerancia o la alergia alimenticia, que tiene que ver, a veces uno confunde, a veces uno dice es intolerante, cuando en realidad tiene alergia. Bienvenida Paola. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Sí, efectivamente son cosas totalmente diferentes. Diferentes. Sí, la alergia generalmente es un tema inmunitario. La alergia alimenticia. Ajá, la alergia a nivel alimenticia es algo, un tema netamente inmunitario. Ok. Y en cambio la intolerancia es digestivo, es un problema digestivo, entonces tienen reacciones completamente diferentes. La más peligrosa siempre son las alergias, donde tenemos que tener muchísimo más cuidado, porque a veces puede tener inclusive problemas respiratorios, entonces es donde más tenemos que tener en cuenta. Bueno, como bien lo dice Paola, es un tema delicado, así que si usted tiene alguna duda, por favor no duden en comunicarse con nosotros vía WhatsApp, si nos ayudan por favor con los teléfonos en pantalla también, o si prefiere llámenos al 602-3674. Me decías que lo de la alergia es mucho más peligrosa, porque si bien es cierto, si uno no se da cuenta desde un principio, te puede afectar y en ese momento de repente si dejas al niño, pues con cuidado a una persona en casa y tú no estás presente, puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo sabemos cuáles son los síntomas para determinar si eres intolerante o tienes una alergia? Bueno, buen ejemplo, las alergias generalmente puede ser que el niño se pueda enronchar o tenga algún problema respiratorio, que se ahoga, al principio el alimento, la primera vez que tú lo comes no te hace daño y la segunda vez sí puede tener un efecto nocivo en tu organismo. Ok, eso es la alergia. Esa es la alergia. Esa es como que los síntomas para que la mamita en casa se dé cuenta de que si de repente tiene alergia, consume un alimento y le salen ronchitas o también pueden dejar como que problemas de respiración. De respiración, que se puedan ahogar. Ok, ¿y cuando es intolerancia? Y cuando es intolerancia es más, es un tema digestivo. ¿Cuáles son los síntomas? Distensión abdominal, muchísimos gases, diarrea, entonces esa es una intolerancia. Por ejemplo, la más común es la intolerancia a la lactosa. Y inclusive a medida que pasan los años, tú pierdes esta enzima que se llama lactasa. Ok. Entonces, cada vez que tú tomas leche, tienes síntomas como distensión abdominal, diarrea y esa es una intolerancia alimenticia que es a la lactosa. Ahora, los productos que son deslactosados no es que le quitan la lactosa. Claro, eso explícame bien, porque eso todo el mundo dice, ahí mismo es intolerante, entonces le doy leche deslactosada. Correcto. Lo que hacen la industria es ponerle, añadirle la enzima que es lactasa, que es la que generalmente las personas no tienen y a medida que pasan los años se disminuye esta enzima lactasa. Por eso es que tú dices, uy, pero es que yo hace 10 años no era intolerante a la lactosa y ahora sí, es porque a medida que pasan los años vas perdiendo esa enzima. Ok, perfecto. Y esto, uno cuando ve estos síntomas en nuestros hijos, tiene que acudir inmediatamente al pediatra o hay que ir, en este caso que me decías, problemas digestivos y eso, a un especialista. Bueno, generalmente va a depender de qué tipo sea el problema. Si es un tema alérgico, pues lo ideal sería que vaya al alergólogo y si es un problema digestivo puede ser al gastroenterólogo, porque son totalmente diferentes. Generalmente, por ejemplo, últimamente también hay mucha desinformación. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a demasiados alimentos. Ahora está muy de moda, que tú de ley lo has escuchado, gluten free, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todo el mundo dice, no, sabes qué, yo no quiero comer nada con gluten, pero puedes comer a menos que seas celíaco. Entonces, ¿por qué? Las personas que tienen enfermedad celíaca, ellos sí tienen un problema digestivo permanente. Y tienen que consumir eso, pero hay personas que simplemente dicen, no, es que yo quiero bajar de peso, entonces todo que sea gluten free y eso es equivocado. Eso está totalmente equivocado. Dígalo, dígalo, por favor, para la gente que nos está escuchando. Simplemente, el gluten es la proteína que tiene el trigo, el centeno, es simplemente una proteína que, claro, las personas celíacas no la digieren bien. Pero el resto es necesario que la consumamos y es bueno. Sí, es bueno, pero no te hace daño. También si lo suspendes, lo puedes reemplazar con otro alimento. Entonces, no tiene nada de malo. A veces sí, claro, tiene efectos positivos en la salud quitar todo lo que a veces tiene gluten, pero es por el tema de la industrialización. Ok. Ajá, porque generalmente, ¿qué es lo que tiene más gluten? Los alimentos que son ultraprocesados, que tienen harinas refinadas, como harina blanca, azúcar. Entonces, claro, al quitarlo, tú lo quitas y empiezas a comer papas, yuca verde, que son alimentos naturales. Ahora, en la actualidad también hay alimentos que son gluten free, que son terribles. O sea, que igual tienen hartos preservantes, conservantes, etcétera. Pero bueno, entonces ese es otro tema, pero no hay que confundir y no hay que alarmarnos por este tema. El gluten free que lo he escuchado mucho. Entonces, ahora las mamás, a los niños no les quieren dar nada que contenga gluten. Entonces... Nada, cuando los niños necesitan de todos los nutrientes, de todas las vitaminas, no hay por qué eximirlos de nada, no ser de que obviamente, como dice Paola, pues ya su pediatra en este caso lo haya dicho. Para terminar, Paola, entonces, ¿qué le recomiendas a todas las madres? ¿Esto se puede dar desde pequeñitos? ¿Tú te puedes dar cuenta que tu hijo es de pequeñitos intolerante o es alérgico? Por supuesto, te das cuenta, claro, te das cuenta por los síntomas que tienes. Si, por ejemplo, come un alimento, come camarones y se enroncha el niño, pues ya sabes que es alérgico. Y si, por ejemplo, cada vez que tú le das leche, le das huevo, el niño tiene posiciones diarreicas o vomita, quiere decir que es una intolerancia. Perfecto, perfecto, Paola, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? Dinos tus redes sociales, tus teléfonos para todas las personas que se quieran comunicar contigo. Bueno, en redes sociales estoy como nutricionista Paola Sánchez. Mi teléfono celular es 0969627703. Perfecto, comuníquese con Paola. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero usted no me cambie porque volvemos con mucho más, tenemos mucho más temas que compartir aquí en este estupendo. Ya volvemos.